En el vídeo de hoy te voy a enseñar cuál es mi diseño de mi Fennec, la pregunta del millón, Rostri, qué ruedas usas, qué rastro usas, todo condensado en un maravilloso vídeo. ¡Vamos con ello! Aoea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League. Podéis comprar coches, ruedas, explosiones de gold, cualquier cosa. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código Rostri. Tenéis el link en la descripción y a tope con Ooea que está apoyando nuestro proyecto. ¡Hola familia! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Y Rostri, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket League. En este caso, un vídeo de diseños de coches de Rocket League. En el pasado he hecho vídeos de diferentes diseños de cositas que han salido en la tienda, pero este vídeo me lo pide todo el mundo constantemente. Puede que ya lo sepas, pero suelo utilizar un diseño muy característico de un coche. Así que en este vídeo te voy a enseñar realmente los dos diseños que más uso, ¿de acuerdo? Son dos diseños de coches orientados al Fenec, aunque siempre se pueden trasladar a otros coches. Así que, nada, vamos a ello. Lo primero que os tengo que comentar es que se le guste suscriba. Y lo segundo que, oye, que esto ya sí que sí es algo temporal, te tienes que suscribir. ¿Por qué? Porque te aviso de movidas tan locas como que ha salido el Fenec Titanium Wire de la tienda. Todo un chollo, todo una ganga. Podéis ver el vídeo analizando esta ganga que os pongo arriba de la tarjetita. Pero bueno, lo que vamos a hacer además hoy en este diseño es comprarnos esta galcomanía, que es la Slimline. Y es una galcomanía que yo utilizo en mi diseño, pero no la tenía en blanco de titanio, que es lo que me faltaba para que el diseño estuviera perfecto. Así que la vamos a pillar. Siempre comprobar que está código Rostri, perfecto. La vamos a comprar aquí, en mitad del vídeo. Si, si, comprado compulsivo, si soy, equipar ahora. Qué pasada, queda perfecta. Bien, pues nada, vamos a empezar. Como os he dicho, vamos a hacer dos diseños distintos. Uno con un Fenec Titanium Wire y otro con un Fenec normal. Bien, lo suelo utilizar mucho también, aunque bueno, pues ahora con el auge del Fenec Titanium Wire, este es el que más utilizo. Bien, vamos a ello. Lo primero, vamos a enseñar por aquí en personalizar vehículo. Evidentemente, la carrocería que utilizo es la del Fenec Titanium Wire, pero realmente, si, esto lo puedes adaptar a otros Fenec. Muchos habéis dicho que os habéis pillado el Fenec azul cielo, el Lima o el Naranja, las ofertas que ha habido de vez en cuando en la propia tienda, ¿no? Entonces, esto se puede adaptar, ¿no? Bien, vamos a la parte de la galcomanía. La galcomanía que yo utilizo siempre es la Slimline. Siempre. ¿Por qué? Porque es una galcomanía muy discreta que apenas cambia la geometría del coche y, de hecho, le da unas líneas extra que creo que le quedan perfectas, ¿no? Mirad aquí el diseño en rojo, ¿no? Rojo albino. Ahora, por cierto, os diré todo del apartado de los colores y demás. De hecho, voy a cambiar la cámara al otro lado para que así podáis verlo todo perfectamente, ¿vale? Muy bien. Video Family Friendly con el apartado de los diseños. Que siempre la gente me lo dice en los comentarios. Bien, como os decía, esta galcomanía la utilizo y la he utilizado en muchos colores, ¿no? La que habéis visto, que llevaba puesta antes, era la pintada en azul cielo. De hecho, vamos a poner estas dos en favoritos. Yo os recomiendo que las galcomanías y las cosas que utilicéis de normal las pongáis en favoritos. Porque cuando tenéis un inventario bastante amplio, como en Picasso, luego no hay forma de encontrarla, ¿no? Entonces, mirad, yo aquí tengo la Slim Lane Normal, que está muy bien. Pero es que las que están coloreadas, como la azul cielo, añaden unas líneas extra, ¿no? No sé si lo estáis viendo, que la Normal no tiene esas líneas extra, ¿no? Pero esta sí. Y sinceramente queda excepcional. Tenéis otra variante gratuita, que es la Nitty Gritty, que también es bastante similar. Cambiando un poquito los colores, puede quedar muy similar, ¿no? La variante gratuita. También he utilizado bastante las rayas. Me gustan las galcomanías simples. Entonces, la que estoy utilizando ahora mismo es la que me he comprado. La Slim Lane pintado en Titanium White. Continuamos. La pintura. Uf, anda que no habéis preguntado con la pintura. Vamos a ello. Bien, yo ahora mismo utilizo estos dos colores. Sí que es verdad que a veces he cambiado un poquito los colores y demás y tal. Pero lo normal es que yo vaya con esos colores. Os voy a enseñar exactamente el color que es, ¿vale? Es un color morado. Bueno, lo estáis viendo, ¿no? Exactamente el punto en el que está aquí. Y luego, de detalle, utilizo el negro. Pero lo importante para que dé este efecto brillante es el tipo de pintura. Es perla anodizada. No es perlado normal, no es anonizado normal. No, es perla anonizada ni perla metálica. Esos otros hacen que el coche quede parecido, pero no es lo mismo. Perla anonizado es una de las pinturas más utilizadas y de las mascarillas también. Está por 100, 150 créditos. Por ahí lo tenéis, ¿no? Ese es el color primario del equipo azul, moradito. Y este es el color primario del equipo rojo. Lo tenemos en el rojo más bajo, ¿no? Un rojo que le da un toque vino tinto, oscuro, pero a la par brillante y sofisticado. Precioso, a mi juicio, la verdad. Y continuamos. Aquí utilizo la pintura mate porque me gustan los detalles que no brille, pero esto es un poco al gusto, ¿no? Podéis cambiarlo y ponerlo metálico, por ejemplo, ¿no? O perla anonizado. Pero el objetivo es que el negro y el blanco se vea lo más sólido posible, como un vinilo opuesto, ¿no? Bien. Ruedas. En este primer coche utilizo un tipo de ruedas que no utilizo en el segundo. Estas ruedas son las Grip Strike HX invertidas en gris. ¿Por qué utilizas estas ruedas, Rostri? ¿Por qué no en blancas? ¿Por qué? ¿Qué random, no? ¿Por qué estás en concreto? Me gustan las ruedas vistosas, pero no me gustan las ruedas tampoco excesivamente locas. Sé que a este coche le pegaría unas ruedas menos vistosas, unas estándar negras y demás, pero me molaron, tío. Y además está en la filosofía un poco de coger cosas que te llegan al inventario. En este caso, estas ruedas son unas ruedas de un Rocket Pass de hace mucho tiempo. Y me gustaron y las equipe y me quedé con ellas. Ya estáis viendo. Distancia conducida a 1917 kilómetros. Casi nada. Estas ruedas, como os digo, no se pueden conseguir ahora mismo por ningún lado, a no ser que las tradéis, ¿no? Son ruedas de un Rocket Pass. Y las tengo en gris porque son exactamente iguales que en blancas y no me tocaron en blancas y ya está, sin más. Ruedazas, sin lugar a dudas. Y se han puesto de moda en mi Discord, no para la gente de pedirlas por un lado y por otro, ¿no? Bien, estas son las ruedas que utilizo en este diseño. Con respecto al turbo, os comento. Yo siempre utilizo turbo estándar, siempre, siempre. En mi diseño del coche rojo utilizo el turbo estándar pintado en carmesí. Este tipo de turbos te pueden tocar en los drops. Si no me equivoco, creo, actualmente es la única forma de conseguirlos. Yo los tengo porque, bueno, este en concreto me lo dio un amigo, Black, allí donde estés, gracias. Creo que me lo dio él, si no me equivoco. Y si no me tocaría haciendo un True Dab, también te pueden tocar haciendo True Dabs. Pero ahora es mucho más complicado, antes era más sencillo. Y, perdón, los turbos normales, eso, los estándar, antes te los daban, ¿no? Antes tenías X turbos estándar que te daban simplemente jugando al juego. Pero eso es de cuando el juego no era gratis hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, en el morado utilizo el púrpura estándar y en el rojo utilizo el estándar pintado de rojo, de carmesí. Continuamos, yo no utilizo ningún tope, aunque alguna otra vez me he puesto un café con leche, blanco de británico. ¿Por qué? Porque me gusta el café. Tampoco utilizamos antenas. Y en las explosiones de Gol, la que más me gusta es la de misil nuclear táctico. Esta explosión, a día de hoy, no se puede conseguir. Es la putada de no poder recrear del todo este coche. Pero sí que es verdad que las otras explosiones de Gol que suelo utilizar junto con esta son las de nube de polvo. Para el morado, este. Y para el rojo, utilizo la negra. ¿Por qué? Porque me mola. ¿Por qué no se puede utilizar? O sea, ¿por qué no se puede conseguir la explosión de misil nuclear táctico? Porque era una explosión que te daban cuando vinculabas tu cuenta de Twitch con tu cuenta de Rocket League. Hubo una promoción durante un mes que tú la vinculabas y te daban X objetos, ¿no? Ahora no se puede conseguir y, de hecho, si no me equivoco, no se puede tradear. Por lo tanto, siento que la gente que no la tenga, también es verdad que es una explosión... Que hay gente que no le gusta por el tema de que brilla mucho. Pero, oye, ya os he dicho las alternativas de las explosiones que podéis tener. Pero la verdad es que lo de la explosión de gol es algo como muy personal, ¿no? Y muchas veces uno se hace un diseño de un coche de alguien que le gusta, de Justin, de Turbo Polsa, de un youtuber, pero la explosión de gol se la pone como él quiere, ¿no? Bien, y vamos al apartado del rastro, que esto sí que es algo razonablemente importante en el diseño, como el turbo. Y es que yo utilizo un rastro de fricción pintado en blanco titanio. Me gustan mucho los rastros de ficción, no existen, de fricción y, concretamente, el morado y el blanco titanio son los que más utilizo. ¿Cómo conseguir estos rastros, si no me equivoco, solo aparecer en la tienda? Yo no he visto ni un plano ni un drop por ahí del rastro fricción en ningún sitio. Solo lo encontré, el de fricción y blanco titanio, en la tienda. Y me encantó, y desde que me lo puse, no me lo he quitado. Sinceramente, se ve muy poquito casa con los detalles en blanco del coche y creo que es maravilloso. En cuanto al sonido, tengo el sonido por defecto porque el sonido del Fenex es maravilloso. Y nada, este es mi coche principal. Os voy a enseñar rápidamente el coche de los fines de semana que utilizo de vez en cuando cuando me harto de este coche. ¿Vale? Os presento a Ruzdl. Este maravilloso coche hecho solamente con un Fenex normal y corriente. Os voy a enseñar rápidamente qué es lo que tiene. De cargazaría un Fenex normal. No tiene ningún tipo de calcomanía. Este Fenex, mirad los dos diseños, está completamente lícito. Y aquí jugamos con la magia de la pintura perlada anonizada. Que es que puedes tener dos colores a la vez utilizando... O sea, y consigue este maravilloso efecto de degradado. Os enseño. Aquí tengo un azul muy oscuro de color principal y de color secundario tengo el naranja. Aquí da igual qué tipo de pintura pongáis. Veis que no cambia, ¿vale? Cuando tenéis la perlada anonizada de principal, eso da igual, ¿no? Azul con rosita que le da este toque... No sé, es muy... ¿Cómo se llama esto? Muy Malibú, ¿no? Bueno, maravilloso. Año 70 total. Y en el equipo naranja tenemos hecho el coche dorado. Un coche muy guapo que se puede conseguir de nuevo utilizando la perlada anonizada, ¿no? Tengo de color principal este amarillo. A algunos les gusta poner un amarillo más vistoso o digamos más claro. Pero a mí creo que con este color le da un rollo de lingote de oro que flipa, sinceramente. En el color secundario no tengo puesto justo el de debajo, ¿vale? O sea, chequead este y luego justo el de debajo para que le dé un poquito de degradado pero no mucho, ¿no? Y que no quede demasiado oscuro. Esto es literalmente un lingote de oro. Las ruedas que utilizamos son unas ruedas cristiano estándar. Las cuales se... Todos los que jugamos al principio nos las dieron. ¿Veis que pone que es un objeto tipo legado? Eh, actualmente entiendo que solo se pueden conseguir tradeando o con drops y demás y tal. Eh, no sé cómo de cara deben de estar. Pero son unas ruedas que utilizan casi todos los profesionales. Eh, por... Porque son muy simples, son negras y mola, sinceramente. En cuanto a turbos, aquí tengo el turbo estándar carmesí. Y en el otro tengo el púrpura, como os he enseñado antes, ¿vale? Turbos estándar de los cuales hemos hablado. Y no tengo ningún adorno, tengo ninguna antena. Las explosiones de gol son las que os he enseñado antes, haciéndoos spoiler. En el equipo azul, la nube de polvo morada. Y en el equipo naranja, la nube de polvo negra. De nuevo, explosiones de gol, cada uno a su gusto. Y finalmente, en el rastro, aquí en el morado, he utilizado el de fricción morado, ya que lo tenemos, ¿no? Pues para darle ese toquecito. Pero podríamos utilizar el blanco de titanio, que es el, de hecho, el que utilizo en el equipo naranja. ¿Por qué? Porque al final, este rastro se ve muy poco. Y al final, el blanco pega con todo el blanco. Y el negro son dos colores que pegan con todo y que vais a poder utilizar siempre en vuestros diseños. Y nada, eso ha sido todo. Menudo vídeo de diseños. Nada, chicos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os mole y espero que os venga bien ahora, que sé que muchos habéis conseguido el FN. Recuerda, si te lo vas a pillar, hermano, utiliza el código Rostri y suscríbete al canal. Decidme por aquí en los comentarios si os ha molado mi diseño. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!